Avisos descalificados. En la vida todo tiene precio, menos la paciencia. La paciencia tiene un límite, y ese límite es Avisos Descalificados. Avisos descalificados. En Avisos Descalificados agarramos Avisos Clasificados, y los vamos descalificando de a poquito. Vamos con el primero. ¿Con cuál vamos? Elijan ustedes, chicos. ¿El de la FIGU? ¡Vamos! Ahí vamos. Está buenísimo, está buenísimo. Déjame estar aquí en el view. Aunque en verdad no seamos amados, prometo hasta la visita que te gusta. El amor del clima y de la fruta. Déjame ser aquí en el view. ¿Hola? Hola, buenas tardes, señora. Sí. ¿Llamo por el aviso? ¿Con quién quiere hablar? Llamo por el aviso, señora. El de vendo figuritas de la Champions League. A ver, espera un momentito que ya lo llamo a mi hijo. Espera un momentito. Bien. ¿Hola? Hola, buenas tardes. ¿Sí? Sí, llamaba por el aviso. Ajá. ¿De la figurita o del cartel? No, ¿ven de algún cartel? Sí, cartel es LED con la inscripción OPEN. ¿OPEN? Sí. Tenía de abierto, pero se me terminaron. No, no, no. OPEN es abierto. Sí, sí, pero tenía con la inscripción abierto también. Ah, en español. Sí, sí. Bien, bien. No, Justán, yo he llamado por la figurita, pero usted sabe lo que me dice. Me interesa también muchísimo. ¿El cartel es muy grande el que dice OPEN? No, ha de tener 40, póngale 45 por 30. Perfecto, me viene, creo que, a ver, 45 es más o menos esta. Ah, sí. Bien, 45 por 30. Y me dice que es luminoso, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y de qué color es la luz o se le puede poner diferente luz? No, 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 tiene dos tipos de luces. Sí, azul y anaranjado, azul y rojo. Ajá, perfecto. ¿Pero que son intermitentes o se enciende constantemente? No, está prendido. Ajá, si uno lo prende, no es intermitente, pling, 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 es constante, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto, no, entiendo. A mí me sirve, yo llamaba por la figurita, le repito, pero me interesa muchísimo el cartel. Sobre todo porque es luminoso. ¿Gasta mucha luz, no sabe, señor? No, no, gasto mínimo. Ajá, bien, perfecto. Porque me parece que me viene bárbaro, sobre todo para, a la noche, digamos que en la oscuridad se ve bien. Señor. Sí. Se ve bien en la oscuridad, ¿no? Sí. Me parece muy bien y 40 por 35 me dijo aproximadamente. Está bien, porque, a ver, yo le voy a comentar, usted me va a ayudar a ver si me sirve o no me sirve. A la noche yo me levanto casi siempre para ir al baño como lo hace la mayoría de los mortales, ¿verdad? ¿Y por qué no te vas un poquito a cagar o de mierda? Bueno, justamente, voy al baño. Es fino, ¿eh? Pero, pará, pará. Pero, sí, quiero poner el cartel open en el baño. Porque mi mujer entra al baño cuando estoy yo. Pará, pará. Vamos a llamarlo de nuevo porque me quedé colgado con la figurita. Déjame entrar en tu discoteque Son muchos años pensando en la sombra Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Llamo por el aviso. Sí. De la armonización del hogar. ¿Del hogar? Sí. Bueno, a ver, esperen un momentito que ya le paso a la mano. Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Llamo por el aviso. ¿Cuál aviso dice usted? El de la armonización del hogar, del Feng Shui. Sí. ¿Cómo es el tema? Le explico. En mi casa considero que hay mala vibra e he intentado de todo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Mañana va a venir un maestro que viene de concesión de... Quiero dar una charla sobre este tema. Ah, bien. A las 15.30. Ah, pensé que venían a domicilio cuando hay, por ejemplo, en el Feng Shui, ¿no? Sí. Este, van a domicilio para armonizar hogares. Yo pinté, adorné, cambié los colores. Pero no logro armonizar mi casa, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Eh? Si quiere venir mañana está invitado para la charla informativa. Sí. Pero pensé que iba por el lado de visitas a domicilio, el Feng Shui, acomodar la cama de otra manera, las ventanas, prender... Sí, eso es parte también del estudio. Claro, sí, sí, sí. Todo comenzó cuando, digamos, yo separado. Creo que mi casa está ojeada, ¿no? Ojeada. Ojeada. O no sé cómo se dice, ¿no? Ajá. Este, y creo que va por ese lado. A mí no me gusta moverme. Y... ¿Usted pega su número de teléfono y su nombre y apellido y yo lo llamo...? Lo ponen en una canasta. ¿Cómo en una canasta? Con el nombre, ¿no hay que ponerlo en una...? ¿Con aceite? ¿Con aceite? No hay que ponerlo en una... en una cosa con aceite, no sé, quizás porque estoy cargado. ¿Sí? Siento que estoy cargado. ¿Sí? No es... El aceite de la descarga, no es... No tiene... Ah, no, no, pero se equivocó de... de lugar, capaz no es acá. No es acá. ¿Estás licenciado o...? Eh, bueno, estoy cargado. Estoy cargado y me acabas de cagar y todo. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Qué tal? Sobres de dormir. Sobres de dormir. Sobres de dormir. ¿Qué lástima que la zorra no tiene teléfono? Pues si no, pedíamos con la zorra. Vendo zorra. ¡Va! ¡Vamos! A ver si tenemos suerte. ¿Cómo entrar en tu discoteca? Son muchos años pensando en la sombra. ¿Cómo volver a brillar en la pista? Sí. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Llamo por el aviso? Ah, ¿usted dónde se encuentra? ¿Cómo, señora? Ah, usted no me llamó hoy, ¿no? No, no, no. Ah, está, está. Por los dos sobres de dormir. Ah, sí, sí. Están muy buenos. ¿Por qué, señora? ¿Cómo es? ¿Es de una plaza? Son de, sí, sí. Son grandes, este, son de tela impermeable, impermeable, de tela impermeable de todos capitoneados. Uh-huh. Este, tienen, están completos. Bien. Son muy buenos. Discúlpeme la ignorancia, ¿viene con almohada o no viene con almohada? Ay, eso sí que los tendría que sacar de donde los tengo. No, no, no. Pero creo que traen una pequeña almohada, sí, me parece que sí. Ah, una almohadilla. Una almohadilla, eso mismo. Uh-huh. Traen, sí. Sí, 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 sí. ¿Usted quiere verlo? Es de una plaza, me dijo, y de qué colores son. Uno es negro y el otro es verde, un verde, sí. Un verde oscuro. Ajá. El negro es para mi señora, el negro. Ah, sí. Sí. Este, bien, y digamos, mide, ¿son largos? Sí, son largos, sí. Ajá. Son, sí. Sí, son para una persona común, digamos. Sí, sí. Sí. Entiendo. Sí. Y vienen con cierre, ¿no? No es velcro, ¿no? Uh, yo creo que es con cierre, sí. Sí, con cierre, sí, sí. Con cierre, con cierre, sí, 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 sí. Con cierre, sí. Sí, es lo que estoy buscando. Ajá. Bueno. Este, porque de alguna manera me va a servir para poder dormir, seguir durmiendo con mi señora en el año, ¿no? Seguro. Molesta, molesta que yo le quito la frazada, le quito la sábana, le quito el colchado. Ah, es seguro. Este, ayer me tiró, ayer me tiró, ayer me tiró de la cama y le dije esto, acá se terminó. Basta. O lo arreglamos de alguna manera. Seguro. O te vas de casa o me voy, este, los nenes se despertaron, empezamos a discutir a las 4 de la mañana. Ah, seguro. Este, y la verdad no me parece ni sano, ni para ella, ni para mí, que nos estemos peleando a las 4 de la mañana, los nenes durmiendo, porque yo, ella me quita la frazada o yo le quito la sábana, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Porque de alguna manera, este, está bien, hace frío, ¿no? Seguro. Sí, sí. Y estos son calentitos, por sobre todo. Son calentitos. ¿Viene con una frazada? No, no viene. Y no sé, pero eso, tendría que volverlos a mirar porque hace mucho que no los miro. No, 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 está bien, está bien. Yo, la pregunta que tengo es, ¿es con cierre y uno se cierra hasta arriba? Sí, sí. ¿Es de costado el cierre o es como una mortaja? Creo que es de costado. De costado. Me parece que es de costado, sí. A ver si me entiende la pregunta, discúlpeme, ¿no? Sí. ¿Se puede unir a otro sobre? Ah, eso no lo sabía decir. A lo que me refiero es, si yo tengo el cierre del costado derecho y mi señora tiene el cierre del costado izquierdo, ¿podemos abrir los dos sobres a la vez y...? Ah, eso no sé, porque tendría que sacarlos y verlos y contestarles. Claro, porque, a ver, una cosa es quitarme la frazada y otra es dejarme sin mi dosis diaria, sin faltarle al respeto, de intimidad, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho la intimidad y en los días de invierno más. Si yo duermo en el sobre y ella va a dormir en otro sobre, yo en algún momento quiero ensobrarla. Está bien, está bien. Entonces, me bajo el cierre. Y para eso yo tendría que fijarme y usted tendría que venir a verlos, capaz. Claro. Otra cosa que realmente me tiene preocupado es que yo a la noche me despierto y voy al baño. ¿Cómo hago para ir al baño con el sobre puesto? ¿Tiene algún cierre acá? No. ¿Cómo? Si tiene un cierre acá o un agujerito, el sobre. Porque no me voy a sacar el sobre, yo me muero de frío, yo sufro de frío. Si en la noche me vienen ganas de ir al baño, hacer pis, ¿no? Como todos. No, pero agujeros creo que no tiene, no. No tiene agujero el sobre. No, no. Porque no me voy, no, yo ni loco me saco el sobre a las dos de la mañana cuando me venga acá a ir al baño. Seguro. Yo voy, salto, como si fuera una carrera de embolsado. Ah, no, no, no. Voy al baño y no me voy a sacar el sobre. Y si tengo el cierre de costado, no me llega a el costado, ¿no? Seguro, sí. Quiero un agujerito. Ah. Sí, no, eso, eso no. Agujero no tiene, ¿no? No tiene agujero. No. No, pues sin pasar frío. Y bueno, se lo puedo hacer al agujero si usted quiere, se lo hace. ¿A quién? Al sobre. Ah, sí, sí, sí. Sí. Podría ser una solución. Está bien, está bien. Porque la cosa, a mí, yo no, discúlpeme, ¿no? Pero de noche, aparte, soy de los que, si come mucho, en la cena, o sea, flatulencias, ¿no? Ah, sí, seguro, sí, sí. Comprendo. Ventilación no tiene. No, tampoco, ¿no? ¿Cómo? Ay. Porque es una locura. Por ganar. Y bueno, yo, eso no le puedo. Tampoco hacer así con la sábana no se puede porque el sobre está cerrado. Seguro. Claro. Sí, eso no sé. Usted dígame si me paso de la raya porque yo quiero saber bien lo que estoy comprando. Seguro, pero usted para eso tiene que venir a verlo porque yo le puedo. Justamente, eso le iba a pedir de ir quizás hoy, no sé, pero mañana, que voy a salir con mi señora. A mí me gusta salir los sábados. Yo, este, voy a ver si le parece bien. Sí, cómo no. Voy a ir con mi señora. Bueno. Y vamos a dormir, este, si me permite, si usted no lo toma mal. La idea es dormir una siesta, no le digo de noche porque no sé, aunque deberíamos ir a dormir de noche en el sobre. ¿Usted tiene un lugar como para que yo duerma? Este en el sobre. Si usted, si usted tiene un lugar para que yo duerma, porque si voy a comprar algo, tengo que probarlo. No voy a comprar algo que después no me... Bueno, sí, lo puede probar, pero no dormir, no creo que vaya a dormir acá en mi casa. Bueno, o sea, pero, no, está bien. Yo entiendo, entiendo su incomodidad, pero yo no molesto, este, y la idea es, mi señora usa el sobre negro y yo uso el sobre verde. Y nos dormimos, una siesta o a la noche. Yo, si usted quiere, llevo el vino, la coca, lo que quiera, algo para comer, algo para picar. Pero no, porque acá yo no tengo cama de dos plazas. No, pero si está el sobre, me tiro en el piso. O sea, dormir. El sobre es para dormir en el piso. Bueno, mire, eso sí que no lo veo factible, y que se venga acá, no. Sí, sí. Bueno, mi señora, no sé, yo lo consulto con ella. Lo veo medio extraño. Claro, no, entiendo, pero entienda mi situación que también tengo que ver, primero, la calidad del sobre, segundo, si me acostumbro, tercero, si puedo ir al baño, y cuarto, si puedo tener relaciones con el sobre puesto. Y bueno, pero eso... Porque se sobre entiende que uno necesita también un poco de intimidad. Sí, lógico. Aparte yo, que a veces sufro de claustrofobia, tengo miedo de quedarme encerrado, sobre todo en invierno. ¿No? Con el sobre, mire si no, mire si me cierro el cierre, y después no me abré más. Me vuelvo loco. Ah, bueno, sí. Bueno, seguro, es muy complicado. Lo parezco Bob Esponja. Parece muy complicado todo lo que usted me está planteando, medio complicado. Sí, sí. Bueno, yo soy, eso me dice mi señora, que yo soy muy complicado y que va a terminar dejándome. Ah, bueno. Este, pero bueno, es una cosa... Sí, pero eso, eso de quedarse a dormir no creo que sea factible, ¿eh? Ajá. Este, si usted quiere venir a verlo, lo mira todo lo que usted quiera. Sí, sí, sí. Puede probarlo, pero de quedarse a dormir no creo. Bueno, pero en una buena podemos hacer la sobremesa, llevamos algo de unas masitas, está frío, está lluvioso, torta frita, o en su defecto, yo no le voy a decir, o sea, yo lo voy a probar con mi señora, ¿no? No, 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 con mucho respeto, ¿no? Llevo unos sobrecitos de té porque yo voy a estar ensobrado en el sobre, ¿no? Y ese sobre entiende que, este, esto no, no, es un rato nada más. Yo de todas maneras voy a hablarlo con mi señora. Bueno, háblelo, sí. Bueno, sobre todo, porque tiene la última palabra, ¿no? Seguro, seguro. Ah, cuando le sobre tiempo, avíseme y voy. Bueno. Bueno, se me durmió, se me durmió mi señora. Bueno, bueno. Escuche, la escucha señora, la escucha. Ella ronca como un hombre en realidad. No. Así, esto es lo que tengo que soportar toda la noche. Bueno. No fue a trabajar hoy. Hoy no fue a trabajar. Y dijo, yo me quedo durmiendo porque como ayer no dormimos porque discutimos. Escúchela, escúchela. Es una locura. ¿Yo qué hago? Me tengo que separe. Esto es un calambre al alma. Yo, mire si la querré señora, ¿no? Como para seguir durmiendo, viviendo con ella, ¿no? Yo la banco porque la familia sobre todas las cosas, ¿no? Sobre, todas las cosas. ¿Escucha como ronca mi señora? Sí, sí. Y yo justo estaba hablando con usted y mi señora durmiendo. Y ahora empezó a roncar como una loca desquiciada. Miren como... ¿Escucha? Ay, ay, ay. Esto es amor, señora, ¿eh? Lo voy a tener que cortar porque tengo que salir, ¿eh? Yo no, y yo tengo que entrar al sobre. Es un gato, mi señora. Bueno, bueno. Señora, sobre todo, muchas gracias. Bueno, chao. ¿La escuchan, mi señora? Pará, loca, despertate. Valió la pena intentar una más. Nos vamos a la pausa. Se viene la mano. Saludos. 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 Saludos.